la serie de que se ha enfocado en evaluaciones, el círculo de aprendizaje. Y el tema de hoy día es cómo obtenemos lo más de nuestra información, de los datos y qué hace. El círculo de aprender es un diferente formato de nuestros eventos. Es una conversación donde todos podemos compartir aquí cada uno consejos. Y Jane Coechlin va a ser la facilitadora de esa discusión ahora. Yo soy co-host, soy Nicole Young, que facilito en el condado iniciativos que se llama Coro Inversión. Y Jane Coechlin es uno de los miembros de nuestro equipo de consulto y es experta en evaluaciones. Y ha estado, ella parte, centro de nosotros. Y también tenemos simultáneamente interpretación por sus servidores Jardíos. Y Gisela Carrasco también está dando apoyo bilingüe. Solo quiero dar brevemente qué es las inversiones. Tal vez ya saben esto, pero queremos cubrir cada vez que hacemos un evento como estos. Los core son las inversiones del colectivo de resultados basados en la evidencia. Es un modelo de financiamiento y un movimiento para lograr salud y bienestar equitativo en el condado de Santa Cruz, usando un enfoque de impacto colectivo basado en resultados que responde a la necesidad de la comunidad. Y por los años, y con mucha discusión y colaboración, hemos llegado a esta misión y visión para CORE. Es parte de la fundación de este marco. Usted va a ver que son acciones colectivas para asegurar equidad. Es el centro y queremos compartir para poder llevar esa visión y esa misión. Y cómo podemos hacer para que sea para todos, para toda la gente. Aquí, cuando hablamos de las condiciones de CORE para la salud y el bienestar. O algunos de ustedes están familiarizados. Si no, solo vea oportunidades en el futuro donde vamos a hacer más entrenamientos y asistencia técnicas en las condiciones de bienestar para describir más lo que es, cómo identificamos y cómo vemos datos e indicadores que nos digan. Cómo estamos haciendo como comunidad en estas diferentes dimensiones. Si vemos unos pasos alrededor de la presencia o ausencia en unas condiciones o en unas áreas del condado o populaciones en nuestro condado. Y una de las cosas que enfocamos de las condiciones de CORE es cómo interconectados son. Que cuando vemos salud y bienestar y la presencia de bienestar o la dispersidad de bienestar. ¿Qué es salud y bienestar? Tenemos que seguir preguntándonos por qué, por qué, por qué y por qué. Y muchas veces nos lleva a conectarnos, a entender más profundamente las relaciones entre aquí como económica movilidad y seguridad, con salud y bienestar o viviendas alojadas a costo accesible. Todo esto puede ver que están conectados. Y equidad lo ponemos en el centro para recordarnos que para poder llevar esa misión de inversión de equidad en el centro, tenemos que continuar de ver nuestros programas, nuestras pólizas, nuestras prácticas, cómo es que todo eso están contribuyendo a equidad y la salud y bienestar en estas ocho condiciones de CORE o de CORE. Y cómo o están en el camino o son barricadas en el camino. Y eventos como ahora, el Círculo de Aprender, está ofrecido por el Instituto de CORE para Innovación y el Impacto. Miremos que es una arma de aprendiz de la iniciativa. Y esto es nuestra oportunidad y espacio para ofrecer entrenamientos, asistencia y otras oportunidades de aprendiz. Para personas de diferentes sectores y diferentes rollos, para poder desarrollar comunes lenguajes y compartir instrumentos, experiencias, para poder llevar a cabo esa visión colectiva de que es las inversiones de CORE. Por eso voy a pasárselo a Jane, si nos va a llevar nuestra discusión hoy día. Gracias Nicole y solo quiero dar la bienvenida a todos que han puesto tiempo para hablarte de evaluaciones, que es uno de mis favoritos temas. Como estamos tratando de tener una conversación juntos en este Círculo de Aprendiz, quiero invitarlos a que se han incorporado a decir y introduzcanse y dígan si hay una pregunta específica que tienen o que es generalmente que los trajo hoy día aquí. Ok, voy a llamar nombre, si no están. Teresa, ¿nos puedes decir, Teresa, un poco de preguntas si tienes qué fue lo que te trajo? Teresa, torne consultante, es en nuestro negocio y viene en junio 3. Entonces, previamente estaba trabajando y vi estas clases que estaban saliendo en mi correo y yo tengo aquí, pues yo soy en sociología mi carrera y esto, quiero poner mi energía, esto es lo que... Cuando yo vi esto dije, puedo atender porque es mi favorito. Y no me haría gente en este tiempo. Muy bien, gracias. Te doy la bienvenida a esa energía que tienes. Liz, ¿estás también en mi pantalla? ¿Quién eres? ¿Te quieres introducir? Liz, deploy. Yo soy la directora en Save Family by Children para Niños Seguros y Julian está escuchando también. ¿Por qué estoy aquí? ¿Tienes preguntas que te gustaría discutir con el grupo hoy día? No tengo nada ahorita en adelantado, pero que discutir, pero siempre obtengo sabiduría y conexión en estos grupos y voy a tratar de obtener lo más que puedo. Gracias. Bienvenida a ambas. ¿Y va? ¿Pueden introducirse, por favor? Y si tienen una pregunta en particular. ¿Y si tienes una pregunta en particular? Hola, soy muy contenta de estar aquí, Eva, mi nombre, soy una consultante aquí en Santa Cruz, uno de los sombreros que uso es de coordinadora aquí en el condado de Santa Cruz para información me siento que siempre estoy aprendiendo algo en estas conversaciones aunque me siento que ya estoy haciendo esto pero inundada de datos y cómo verlos mejor y cómo pensar más claramente de cómo comunicar todos los medidas informativos que hacemos me siento que siempre puedo aprender algo diferente por eso estoy aquí gracias Eva y también vamos a tener preguntas para ti para eso compartir datos es un buen recurso recursos no sé si hay alguien más alguien falta parece que no está Gabriela vamos a comenzar personas tienen ya ideas generales vamos a comenzar en aprender interesante tal vez usted ve estas vistas que anterior la vio quiero ir formar y compartir definición de evaluar y hay muchas definiciones esta es una que a mí me gusta para cualquier proceso y tienen muchos recursos cualquier cosa en evaluación usted puede encontrar links en recursos pero esta en particular definición se enfoca cualquier mérito de valor a la importancia mediante las combinación de pruebas de pruebas de evidencia y valores combinando evidencia y también valores y esa última parte combinar evidencia y valores es otra parte que me gusta esta definición en particular porque también si pensamos de equidad inclusión esas partes podemos desarrollarlos adentro de nuestra evaluación como por ejemplo como envolvemos a los socios cuál es cuál es el resultado cómo hacemos las preguntas colectar pruebas es lo que cuenta datos por eso quiero por estas ideas cuando pensamos de evaluaciones y finalmente aunque esta definición es un poquito académico evaluación no es necesaria que tiene que ser académico puede ser una idea de evaluar pensar pero que usted integra su programa en asesoramientos como que bien está haciendo pensando sobre evidencias esta es una evaluación otra vez hay muchas formas y maneras Me gusta esta, fue desarrollada por prevención y control, es sobre forma de salud y bienestar y se adapta a cualquier contexto. Yo para mí, una de mis lecciones que aprendo como evaluadora, viene a entrar el proceso que podría aprender de procesores y me integro a colectar datos o aspectos y al tiempo me siento que como estaba exponiéndome a más maneras de organizar, pensé que esto ayuda mucho. Esto es uno en particular que pasa los pasos relativamente informal, pero me siento que me ayuda a aplicar mis evaluaciones y también puede ser una manera para hablar de evaluaciones rápidamente. Es envolver, compartir individuos que van a usar la información para hacer decisiones, con la información que colecta, quién colecta la información, cómo se implementa, cuáles personas, esos que son afectados por las evaluaciones. Todos estos grupos pueden ser, pueden ayudar mucho en asegurar que tenga una evaluación que de veras es responsable a los programas, a las que hacen las decisiones y que van a hacer una diferencia. Es el primer paso de compartir los aprendidos y también describir el programa, asegurar que todos participan en el proceso, que tengan un entendimiento claro, qué es lo que el programa quiere llevar a cabo, cuáles son los diferentes aspectos. Eso puede ser parte que si usted está hablando de algo diferente o designar programas, coordinar programas, asegurar que hay una claridad, cuáles son los aspectos y cuáles son sus inicios al principio y sus largos resultados. Usted tiene un modelo o teoría de cambios, todos esos son buenos aspectos de tener claro para entender que todas estas partes y reunir, designar la evaluación, cuáles son sus prioridades y cuál es la mejor manera de llevar información, porque queremos contestar esas preguntas. Y abajo dice, reunir pruebas increíbles, esta es parte de evaluación, en este proceso, este marco es parte del proceso y usted cuando agarra los datos, que puede ser informativo para involucrar a los interesados, y aquí, aquí este marco de decir, analizar, analizar esos datos y asegurar que tenga confianza en sus conclusiones y es transparente como que usted obtuvo, y finalmente, esta es una meta para evaluación, de asegurar que usted está utilizándolo, compartir las lecciones. Hay evaluadores que dicen, eso es la pregunta clave de evaluar la calidad de una evaluación, es lo que usted aprendió, va a usar para compartir con otros. Por eso, eso es el marco, cuando desarrollamos este proceso, teníamos tres series de tres sesiones para aprender y nos íbamos a enfocar en el uso de datos y lecciones. Pero podemos hablar cualquier cosa en esta sesión, puedo decir que si hay preguntas o comentarios sobre este marco, que ayuda o si ayuda o no, cómo lo ven, interesa, si hay cosas, yo he estado trabajando, yo sé que no se ve, yo estoy aprendiendo. Hiciste mucha buena información, puedes compartirlo, vas a, esto está grabándose y vamos a regresar y vamos a obtener esto más después. Entonces, Nicole, se está grabando y se lleva unos días para obtenerlo y listo, para compartirlo, vamos a partir con las para vistas, los ejemplares. Entonces, regularmente no compartimos todo un escrito, pero sí podemos, si ustedes quieren, digamos, creo que aquí en las opciones que hay en su Zoom, parece que tiene una parte en el, en, para agarrar las, 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 usted puede decir y puede, y usted puede también alzar los transcripts antes que se vaya la junta. Ok, usted puede tener, también digo que al final de la pantalla está, y ha creado también bastante para estos recursos que puedo compartir, pero este en particular, este CDC.gov tiene muchos links a este, como un artículo original que hubo, gente tiene y ha desarrollado guías para cada evento, cada paso es, ya, esto ya está gastado con un tiempo y está basado en esta prevenida teoría de cómo designar evaluaciones, pero hay bastante adicional recursos. para si usted es algo que quiere tener más, yo personalmente he visto que me ha ayudado mucho, y si yo estoy haciendo una evaluación formal, yo tengo todos estos pasos en mi mente cuando hago el plan de evaluación, para que me dé una guía en ese proceso. ¿Hay otros comentarios? Si está teniendo, si tiene una pregunta o comentario que quiere también póngalo en el chat, yo sé que a veces la tecnología es un poco difícil, pero hay otros comentarios, tengo una pregunta, si no hay comentarios o preguntas. Si de verdad estamos pensando de esta última parte del uso de datos y compartir lecciones, ¿hay algo en particular, lecciones favoritas o estrategias que usted ha usado en este proceso, cualquiera de ustedes? Si no hay lecciones en particular o hay unos retos en particulares que ustedes están interesados en discutir, hablar más. ¿Y por qué? ¿Por qué? Ok, Nicole tiene uno. Para mí, yo a veces, en el nivel de planificar una evaluación, yo sé que es duro no sobresaltar el número de información, de datos. En veces, eso puede ser un rato, pero cuando viene al nivel de lecciones sobre lo que encontró de los datos, si usted en veces o yo no he hecho un buen trabajo de definir cuáles son las preguntas que quiero contestar y qué datos necesito, en veces puedo terminar tal vez preguntándome si te hice suficientes preguntas o en veces hay vacíos en el encuentro o hay tantas cosas en veces, muchos datos y es muy sobresaltado. Entonces, ¿cómo de veras reacciono de analizarlo, sintetizarlo y comunicarlo en una manera que el resultado es fácil entendido por los diferentes públicos o gente y que se sienten que hay una acción o que hay algo que se puede hacer con esos datos? No estoy seguro, yo tal vez mismo con la pregunta. Dice que es algo, es como al principio todos estamos, yo quiero saber esto y esto, y lo que pasa es que me siento cuando estoy trabajando con clientes en veces hay diferentes personas en la organización que quiere saber diferentes cosas, tal vez la mesa quiere entender impactos en una manera en particular y tal vez hay el administrador de programas que quiere entender tal vez cuáles son los resultados o un personal que quiere saber, no sé, tal vez todo desde la temperatura del cuarto hasta si la gente entiende, entendiendo las preguntas del programa. Entonces, creo que sí es, es bueno traer a la gente junta y ser de veras, priorizarla en las preguntas de la evaluación y creo que en veces predicionar el futuro. Uno es que si el programa estuviera funcionando bien, qué es lo que pudieras tú ver y observar en una manera y cuál es la mejor manera de agarrar los datos en el proceso que tal vez pueden los participantes o personas que están colectando y analizando los datos. De veras tratando de tener disciplina para esas preguntas desde el principio y en veces una de las cosas que me ayuda si estoy desarrollando una encuesta o para un grupo y encontrar una dirección, entonces regreso a las preguntas cuando lo mandas y empiezas a agregarle, en veces es un reto, entonces tienes que pensar qué es lo que obtuvimos y en veces puede ayudar a priorizar qué es lo que tú estás tratando de preguntar. Creo que esas son cosas y también yo pienso la idea de en veces comenzar la evaluación, cómo se está formando, de pensar cómo es que se va a dar el reporte y ver. James Davidson tiene una manera de evaluar y ella no produce una evaluación que es tan lleno de puro detalle, que es que te puedes perder en esa evaluación y lo mejor es programar y poder llevar a cabo los resultados. Es como no tener tanto, pero tratar de llevar a los resultados. Eso es lo que yo creo. Tal vez ayuda a eso, no sé. Creo que solo pensar de todas las formas y también en la evaluación de la evaluación, cuando terminas al final, te estás viendo y dices, esta pregunta nos dio una cosa de calidad, de mucha información, pero no fue necesario o útil. Fue bueno, pero no tan bueno en esa categoría. Y la próxima vez voy a tratar de ser con menos en la manera que estoy buscando los datos o la información. Eso ayuda, dice ella. Esa disciplina es importante y también anticipar. Otra cosa que me gusta y he hecho más hoy en mi reportaje es como empiezo qué es lo que he encontrado primero y en lugar de hacer todo, te voy a caminar con todos mis métodos, yo te voy a caminar con toda la información y al final te voy a hacer lo que encontré y mis recomendaciones. Mejores es una parte, esta es la más clave de cinco o cuatro o lo que sea. Y después de eso es una secuencia, entonces en vez de eso ayuda, me ha ayudado más en esa práctica, me ha ayudado a tener más disciplina y pensar en los análisis. Me gustó lo que dijiste, estaba pensando de lo último, lo que he contado, la cruz tiene una de las cosas que la gente aprobar por el RSP, y a mí me gustaría ver, a ver, amigo, estoy pensando con los que, para quién estamos escribiendo, o la última organización que reporté, estamos escribiendo, era una escuela privada de la entropía que estaba leyendo esta información, y había mucha información para comprender, y por eso explicaba y no había recibido, también quien iba a leer para qué tanta información teníamos, y que era, podíamos completar y digestionar, y entender. De acuerdo con el contenido, parece que, vamos a ver el programa, para cuáles son las organizaciones, van a darles esta, es como, Nicole que estaba compartiendo, menos es mejor, y asegurar que lo que está escribiendo, tenga algo que decir, y se puede gestionar. Hay tanto, gracias por compartir, porque uno, estaba hablando, por unas informaciones, en un lugar, y podemos pensar sobre el público, o como evaluadores, podemos pensar, entender, por qué es que estás colectando, información y datos, qué es lo cual, cómo se integra, parte, y compartir la información, qué son evidencia credible, en ese modelo, qué es tu público, hablaste de los estudiantes de preparatoria, qué clase de evidencia tienes, tal vez se va a ver un poco diferente, y qué es para ellos, es diferente, y también, que nosotros, si, si estamos escribiendo, para una beca, o un programa, o lo que estamos tratando de hacer, como evaluadores, en veces, tenemos bastante información, y queremos compartirlo todo, y yo sé que eso es, es como mi orientación, tengo, quiero decirte todo lo que sé, y después, si lo pienso, ¿cuáles son las prioridades? ¿Quién es el público? ¿Cuál es lo que es la información? y hacerlo para eso, puede ser transparente, o para los datos, pero solo se puede observar tanto, pero es bueno, pero teatrizar, en una forma de disciplina, tus preguntas, y eso te puede ayudar, gracias, si es un reto, cuando estás escribiendo, para obtener fondos, pero deberás, tratar de, qué tanto espacios tienes, para, lo que estás, tú tratando de hacer, para recaudar fondos, sí, Nicole, que una de las cosas, que, que las organizaciones, que yo trabajo, y veo, con sus reportes, de evaluación, y yo les ayudo, que les gusta tener, lo más, técnico de evaluar, un reporte, porque les ayuda, tener esos detalles, especialmente, si, si hay diferentes gentes, personal, o tiempo, o gentes, en el equipo de evaluación, les ayuda a crear, esa consistencia, en términos de metodología, y encontrar, cómo describir, pero eso puede, ser utilizado, en diferentes maneras, depende, en, en quién es el público, es, si es, quieres usar, los datos, y resultados, para incorporarlos, para aplicar, para fondos, o, tú quieres tomar, tus datos, para encontrar, y hacerlo, por una prensa, para escribir, para los medios sociales, hay, me gusta, cuando veo, porque es una buena manera, de encontrar ese balance, los detalles, pueden estar en un lado, y es como, como lo utilizas, es como, como lo traduces, en diferentes formáticos, diferentes maneras, de describirlo, o individualizarlo, o individualizarlo, para tu público, me encanta eso, dice Jane, porque, en un punto u otro, no, no quiero escribir un reporte, porque solo se queda, con, agarra polvo, todo eso, pero por otro aspecto, si tú, tú, sos un evaluador, o administrador de programas, estás tratando, de tener una continuidad, tener esos detalles, es, ayuda bastante, pero, no quiero, deshacerme de eso, pero si, no es suficiente, aunque ayuda, tal vez, está los medios sociales, o programas, me encanta, personas que, pueden, sacar, datos, de calidad, y hacerlos de calidad, porque, hay alguien, que, puede entender, cuáles son, los mensajes claves, que quiere, puede ser, un resumen, ejecutivo, puede ser algo bueno, en un reporte, si tienes alguien, que quiere algo pequeño, pero no todo el programa, y circularlo, sí, otra vez, cualquier tiempo, que tú, puedes encontrar, esas, y desembina las encuestas, o la información, y ayuda, para diferente público, y eso es bueno, también, yo soy, me gusta, agregar, aquí, si es electrónico, o el reporte, o los fiebros, o el que, como colectaste, la encuesta, de PDF, o puede ser, o todo, esas cosas, pueden ayudar, otra vez, el método, en unos particulares, métodos, no solo, describirlos, en talles, creo que para mí, yo no sé, si ustedes tienen, unos consejos, que, lo que es más difícil, si, tú, creaste este reporte, de evaluación, en la forma, que se necesita, y hay recomendaciones, y tú lo puedes pasar, como en un equipo, pero, pero como evaluador, tu trabajo, de implementar, esas cosas, en veces, es como, es que, tienes que seguir, con una agencia, y asegurar, que, esas evaluaciones, lo que encontraste, se mantengan vivas, y que se mantengan, o se comparten, con diferentes programas, eso también puede, puede ser un reto, y yo no sé, si ustedes han tenido, esas experiencias, o, han tenido, pues, que les haya ayudado, unos consejos. ¿Cómo encontrar, los datos, puede ser, sobre saltado? No, dice ella, una vez, lo ha hecho el reporte, si tú, si encontraste, los resultados, idealmente, nos gustaría ver, que esos resultados, pueden hacer ajustes, a un programa, o, ayudar, a un programa, en el futuro, que es similar, en veces, me siento, que gente, cuando están, administrando, sus, o implementaciones, dando sus programas, dicen, eso es muy útil, pero después, ya no, escuchas, nada, si aplicaron, eso, eso, lo que encontraron, y uno de mis clientes, me dicen, hacen algo como, así, hace como, una, una lista, de lo que han encontrado, y esto es lo que vamos a hacer, y esto es lo que ya hemos hecho, y esto es bueno, porque, en veces, yo me siento, que personalmente, como evaluadora, tengo que hacer evaluadores, en vez, no tengo mucho control, de lo que encuentran, después, que son puestos, afuera, para mí, dice ella, cuando escribo yo, por una, unos fondos, después, después, preguntan, que es, que una evaluación, después que han dado los fondos, dicen, que fue, dicen preguntas, cuál fue la diferencia, es el impacto del año pasado, a este año, entonces, quieren ver, te damos, porque la información, que les di, esto fue lo que hizo, hizo, pero, como yo que escribo, para agarrar fondos, eso es lo que, yo veo, en los datos, y qué tan, y qué tanto impacto, ha hecho eso, en veces, es, cuando escribimos, para fondos, o evaluador, nosotros podemos, no podemos controlar, lo que pasa, con información, pero, pero, en los consejos, me siento, que tú puedes, dar ánimos, para la gente, cómo usarlo, y puede ser, como lo que reporte, como que agarra, a los que van a ser parte, y contestar las preguntas, cosas como esas, que pueden ayudar. ¿Algo más, que quisieran hablar? Podemos aquí, unirnos a los consejos, yo puedo hacer, una pregunta, decirles, que siempre, depende, en los fondos, cómo decidimos, cómo implementarlos, y cuando digo, nosotros, me refiero yo, no tenemos alguien, que escribe, para obtener fondos, pero tengo apoyo, de mi equipo nacional, pero sobre, evaluación, y colección de datos, y todo eso, nosotros lo hacemos, a un nivel nacional, y tenemos, todo eso, evidencia, basado, en información, y de, eso, es más, reporte, robusto, que tenemos, y lo hacemos, y seguimos, nuestra información local, pero, la evidencia, prueba, está calculado, en un nivel nacional, ustedes, tienen sugerencias, cómo, cómo, hablar, de eso, pero también, por qué, y cómo, puede traer esto, a nuestra comunidad, a base, en la población, cuando estamos, viendo, para hacer, o escribir algo, tiene sentido, lo que dice, pregunta ella, dice ella, que no está segura, una pregunta, que yo tengo, tú tienes, como el nivel nacional, dice, colecciona la información, una de las preguntas, y tú colectas, información local, y tú, agarras un reporte, de tus resultados, pregunta ella, contesta, sí, más o menos, pero, pero, es evaluado, en un nivel nacional, porque, eso es lo que está pasando, con toda la investigación, que se ha hecho, evalúan, como programa entero, que es como, reportamos, pero, nosotros, tenemos nuestro propio, sistema, de arrastrar, pero, no estamos haciendo, estudios, que se están haciendo, en instituciones, en otros estados, no puedo hablar, en particularmente, para el, con fondos, pero, en general, cuando, tú puedes, enseñar, y demostrar, que tu programa, está funcionando, y que los resultados, se han podido llevar a cabo, esa es una parte, importante, para poder, revisar, para un programa, yo diría, y otros pueden, también, participar, yo, creo, que si tú, puedes, obtener, tu local, cierta organización, nacional, y ellos, te dan un reporte, de que, cómo, es lo que has podido llevar a cabo, o, cómo se compara, a otros, socios, nacionales, sería muy bueno, para, para ti, y tal vez, puede ser útil, cuando aplicas, para fondos, eso también, puede ser interesante, tal vez, de ver, para poder ver, si estás pudiendo, llevar tú, los mismos resultados, que se esperan, de un programa, que se está llevando a cabo, en diferentes niveles, o, o tú saltas, en unos más, o menos, o, cómo lo ajustas, todo eso, sí, es bueno tener, una organización nacional, que está poniendo, preguntas, que evalúa, y, y dando guía, a ese proceso, pero también, es bueno tener, tus programas locales, bien, qué, qué, opiniones, lo que Liz mencionó, gracias, gracias, Nicole, quieres, tenemos unas para vistas, unos consejos, que podemos dar, y, lo hemos hablado ya, esto, es la idea, de las preguntas, Nicole, que dijo, estaba pensando, cómo te enfocas, tus diseños, la idea, de cómo se puede utilizar, la información, en nuestros programas, o las prácticas, para mejorar, o, en veces, la evaluación, te dice, que estás en el camino, correcto, sigue haciéndolo, está funcionando bien, en veces, hay unos, hay unos lugares, donde puedes mejorar, o una evaluación, también, puede ser, una buena confirmación, de qué cosas, están funcionando bien, la parte, de los socios, es importante, de traerlos al principio, o también, el personal, envolverlos, hay unas agencias, que también, tienen un grupo, de consejo, tener personas, o clientes, o consumidores, envueltos, que son afectados, cuando se comienza, una evaluación, o tal vez, tienes oportunidad, cuando estás poniendo, un programa piloto, para asegurar, que esos, instrumentos, tengan, niveles correctos, las preguntas, que estás poniendo, estás obteniendo, las respuestas, que has anticipado, en veces, lo que participas, en ese programa, piloto, es útil, la otra, cosa, tener a los interesados, y que aprecien, la evaluación, por sí misma, y tener, una confianza, en los resultados, dándole, oportunidad, a esa gente, y eso ayuda bastante, enfocar, también, con información, y hablamos de eso, que hay muchas preguntas, para que, cómo podemos, enfocarnos, en esas cosas, que podemos utilizar, para hacer nuestros programas, mejores, eso también, a repórter, para compartir, aprendizajes, cuando teníamos, accesos, a nuestros participantes, hay un tiempo, en el calendario, nuestros fundadores, también, de fondos, están, para que estamos aplicando, para, si hay fecha, hay muchos, estás designando, una evaluación, tal vez, tú quieres preguntar, a los que hacen las decisiones, o a los que están, escribiendo, su programa, cuáles son, los límites, de fechas, si, si no están exactamente, cuando tú puedes tener, todos los participantes, tal vez, puedes pensar, de análisis preliminarios, y esos, pueden ser, buenas ideas, pero, de darle, a las personas, lo que necesitan, y cuándo, y tal vez, tienes que regresar, pero, eso es importante, de saber, cuándo, es que las decisiones, se van a hacer, y obtener, la información, que necesitan, para hacer, informándolos, esta idea, de preliminar, creo que también, puede ser útil, en programas, si tú, colectas, de información, temprano, y, los resultados, que tal vez, sugieren, que hay necesidad, de alinear el programa, o, o las recomendaciones, tal vez, es bueno, de compartir, entre medio, si tú, haces un ajuste, en el programa, basado en la evaluación, y eso es bueno, y no tiene que ser, al final del programa, pero cuando das, el final reporte, tú puedes mencionar eso, si eso es algo, que ocurrió, yo he tenido programas, a donde, solo, había, parte del programa, que nos estaban, llevando a cabo, entonces, recibíamos resultados, diferentes, y a veces, cruzábamos cosas, que estaban pasando, eso también, fue algo, que podemos compartir, de los preliminarios, investigaciones, otra parte, de lecciones aprendidas, desde esta idea, de evitar sorpresas, en tu, en tu reporte final, es parte, de ese envolvimiento, de ese envolvimiento, de ser transparente, va, y tú, quieres, comunicándote, con, con tus participantes, cómo estás moviéndote, y también, no quieres, presentar, en una mesa directiva, y la gente, no tiene ninguna idea, en el reporte, porque puede agarrar a la gente, de sorpresa, pero si tú, si tú tienes, dificultades, noticias, que tienes que dar, no van a estar sorprendidos, pero, tú les puedes dar parte, de la evaluación, o diferente, yo creo que, es una buena idea, que gente tenga, una idea, qué es lo que está pasando, en la evaluación, cómo está desarrollándose, otra vez, tal vez, gente tiene, diferentes puntos, y opiniones, yo no sé, si alguien, ha tenido experiencia, alrededor, de compartir, preliminar y investigación, o, o darles una idea, va, aquí hablamos de, de, diferentes, a, mantener esos reportes, no más seguros, enfocando, y, en contar, y también, una visualización, de, los datos, mencionamos antes, cuando tú, tienes, todo, esta información, donde te enfocas, sus intenciones, creo, que, visualizar, los datos, es importante, porque puede ser, con mucha fuerza, porque tal vez, esa es la única cosa, que gente se recuerda, en un reporte, o, en veces, tú, ves que una, cuando ves algo, y que se utiliza, en otros lugares, entonces, hay que asegurar, que cualquiera, datos, que vea, que estén claros, y que describan, el tema, que esté balanceado, tú, puedes seguir, esos procesos, de evaluación, visual, y los recursos, que, que vienen, si, Evergreen, hace todo muy bien, también tenemos, los recursos, de consideraciones, de equidad, y eso, es una lista, que chequeas, que es muy útil, eso, también sería, mi otra, aún, que poner atención, a, 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 visualizar, y para mí, estos son dos recursos, en la izquierda, está en el Evergreen, es para desarrollar, diferentes, visualizaciones, si tú sigues la red, está, este, otra buena información, y este, aplicar equidad, visualización, este, también es un buen recurso, hay una lista, de chequeo, es un, tiene un recurso, hay buena información, muy denso, eso, es todo, lo que tengo, preparado, ahora, les vamos a mandar, más recursos, otros comentarios, o preguntas, antes que concluyemos, buena, buena, junta, muchas gracias, según mi comentario, gracias, es muy informativo, y muy, para ir, observando, gracias, pregunta, solo, tú dices que unos días, para que, obtengamos, copia, de este reporte, sí, gracias, sí, tenemos que, seguir unos pasos, y asegurar, que todo, está, de acuerdo, con los estándares, de estabilidad, entonces, nos lleva un tiempo, para, completarlo, para todas las comunidades, a nosotros, y que será, nuestro equipo, hacia eso, si se lleva un poco de tiempo, creo, que, en estos minutos, que tenemos, voy a compartir, unos, varios temas, de información, para ustedes, que, que les encantan, los datos, o, que han escuchado, de compartir datos, o, compartir, o, quiere aprender más, vamos a tener, otro evento, que viene, este, martes 28, o, cómo utilizar, indicadores, de la comunidad, para, para planificar, y policies, es una buena oportunidad, para orientarnos, finalizarnos, cómo compartir, datos, y también, vamos a utilizar, vamos aquí, uno, de los presentadores, que, que va a ayudar, a enseñar, de cómo compartir, datos, puede ser, ambos, una manera, de encontrar, información, datos, te pueden dar, para planificar, programas, la vocación, de planificar, también, puedes demostrar, va a haber un lugar, donde tú puedes demostrar, si sos parte, de un, de un cooperativo, que quiere, sobre saltar, los datos, tú, que tú, tienes, demostrar, datos, los animos, que se firmen, para esto, si están interesados, y el martes, vamos a demostrar, lo último, de informaciones, de datos, de la comisión, de mujeres, eso, va a ser, interesante, ejemplo, de cómo, se puede utilizar, los datos, y algunos, de ustedes, han mencionado, que, UNIO3, CORE, van a haber, también, propuestas, para fondos, se va a poner, públicamente, y vamos a comenzar, el entrenamiento, y asistencia técnica, específicamente, para RFP, de CORE, y eso, lo vamos a hacer, en junio, y en julio, el primero, estructura, entrenamiento, que vamos a hacer, va a ser, desarrollar, la teoría, de práctica, y lógica, modelo, no tenemos eso, activo, pero si, solo quiero, mencionarlo, y ponen el día, y la hora, porque eso, va a ser algo, ese entrenamiento, no va a ser, solo específico, a las preguntas, de la aplicación, de CORE, pero va a ser, otro aspecto, que ayuda, de cómo, prepararse, para escribir, sus propuestas, y chequear, y refrescar, su material, de planificación, antes que comience, de escribir, una propuesta, y los animo, que chequeen, y manténganse, para más detalles, sobre, el entrenamiento, y también, el modelo lógico, va en una estructura, donde, vamos a presentar, y vamos a ofrecer, formas y maneras, entonces, llamamos la estructura, entrenamiento, es una combinación, de horas, es así, se ve como este formato, así, usted traiga sus preguntas, y está abierto, para todos, no vamos a tener, una presentación, lista, pero, un lugar, donde podemos hacer preguntas, y también, vamos a ofrecer, individuales, aquí, sesiones, de TA, o, uno de nosotros, consultantes, va a ser yo, Nicole, o Cristal Caballero, que es uno, de nuestros miembros, del grupo, de consultantes, de Core, donde, usted como aplicante, puede tener, hasta, dos, dos sesiones, con uno de nosotros, vamos a estar, mandándoles, esto, como ustedes pueden firmarse, para eso, entonces, mantenga, listo, informado, también, mantenga esto, el diferente correo, aquí, de, está, queremos, obtener opiniones, que han estado atendiendo, a esos eventos, que nos va a ayudar, a nosotros, qué es lo que ha estado funcionando, o qué es lo que podemos mejorar, otras necesidades, que, para formar capacidad, eso, o hacer otra encuesta, ya está listo, pronto, entonces, mantenga vigilante, y, solo quiero darles las gracias, por estar hoy día aquí, en la discusión, nos encantaría, de lo que ustedes, pues, han aprendido, esta discusión, entonces, Giselle, ha puesto un link, de una encuesta, de evaluación, si usted, tiene una cámara, y quiere escanear, puede contestar, esas preguntas, esa encuesta, puede hacerlo en español, o inglés, eso concluye, muchas gracias, adiós.